Ay Dios, si Mirka no me contesta esto, yo no duermo, Mirka, no duermo, no he dejado respirar y el corte comercial. Me he mantenido así porque Mirka nos va a aclarar que hacía Rosa Clara, la diseñadora de trajes de novia, con Paloma Cuevas, la actual novia de Luis Miguel. Eso me dice que hay boda o qué, Mirka. Ay, 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 bueno, mira, no, yo no te puedo decir si hay boda o no hay boda. Yo lo que te puedo decir es que Paloma tiene una colaboración hace muchos años donde ella diseña junto a Rosa Clara vestidos, que de hecho yo usé uno de estos vestidos hace dos años y medio. En una de las alfombras rojas yo usé el vestido. En la de Las Vegas, me acuerdo. Exactamente, cuando estábamos en Las Vegas un vestido turquesa que me envió precisamente Paloma. Ah, ya entendí. Entonces, si ella tiene una colaboración ahora, no significa tal vez ella esté en este momento diseñando su vestido de boda, esa parte no la sé ahora. Que la colaboración existe hace años definitivamente porque ella es diseñadora con Rosa Clara. Bueno, por supuesto, Rosa Clara ha diseñado vestidos para... Preciosos. Bueno, para Antonella, la de Messi. Exacto. Para mis dos hijas. ¡Oh! No, ella es divina, es espectacular. Muy linda. Ella hace cosas espectaculares. Y Paloma también tiene muy buen gusto a la hora de vestirse. Ella es guapísima, elegante. Entonces, yo creo que va a salir algo súper bonito. Pero, Paloma, de una vez es el tuyo. De una vez. A lo mejor lo estás haciendo. Aquí, nosotros tenemos el vestido en la cajuela. El carro yo lo traigo ya lista para irme a esa boda. Yo, aunque sea ahí afuera de la finca, allá en Madrid, ahí voy a mozo a estar. Pero bueno. ¿Algún día se case? ¿Algún día se casará? Ahí, allá. Sí, yo creo que sí. 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 A estas alturas de su vida, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo he dicho que era el eterno soltero. Pero mira, Julio Iglesias se casó con Miranda y tiene 20, 25 años juntos y son muy felices. Los Latin Lovers también se casan un día. Gracias. Y hablando de familia y de padres y eso, bueno, la verdad estamos todos bien impresionados porque aparentemente Poncho de Nígris le dijo cosas muy fuertes otra vez a su mamá, ¿no? Ambos se dijeron cosas muy duras en un en vivo, vean ustedes, porque me quedo corta si se los cuento, vean. Que la silla eléctrica, sí, sí, eléctrica y hambre. Nos quitamos de p***. Manicomio, manicomio para Poncho. Necesita estar mi mamá para que se aliviane. Que no respeta su mamá. Empezaron. Ya vieron, ya vieron, ya vieron cómo es Poncho con su madre. Ay, la víctima, la víctima de toda la vida, la víctima, la víctima, la víctima que fue maltratada por su esposo, por sus hijos, por toda la víctima. Yo soy pobre, yo me siento muy mal, nadie me quiere. El papel de víctima es lo peor para la gente, lo peor. Yo creo que te expreses así de tu mamá, te vas a ir al infierno, pero directo al infierno. Y vas a ver, vas a ver. Nos vemos, allá nos vemos, tú vas a llegar primero. Yo me voy a ir al cielo directo. No, hombre, qué ch***, mamá, tú vas a estar al lado del diablo, hombre, vas a ser la esposa del diablo. Ay, Dios, Dios, Dios. Pero eso no es una broma. No. Oigan, qué pena, yo no sé si sea una broma o no. Se están riendo todo el tiempo, así que no entiendo. Yo no sé si sea una broma. Yo creo que así se llevan. Pero voy a dejar de seguir en este momento a Poncho de Nigri. Yo lo seguía y lo apoyaba, pero tú te puedes llevar muy pesado con tus padres y muy chistoso y todo. La señora se ve que estaba inmensamente incómoda. Yo soy una mujer que sé un poco de psicología y de body language, el lenguaje corporal. Y evidentemente, quizás tienen un tema que se llevan pesado, pero evidentemente él le tiene muchos resentimientos a su mamá. La señora se ve que es de carácter fuerte, no se victimiza, sino que se ríe, hace chiste, pero ya al final se ve que es una relación muy fea. O sea, que Dios me perdone, él a mí me cae muy bien y todo, pero yo no consigo. Hay que respetar a la madre. Hay un límite en el que te llevas bien con tu mami, eres su amigo, su brother y pesado. Y otra cosa es que, como dicen los mexicanos, entre broma y broma la verdad se asoma. Y tú no puedes exponer a tu mamá a dolores internos familiares, que solamente ustedes lo saben. Es que los dos, ¿qué está pasando ahí? Yo no entiendo. Muy feo. ¿Por qué siguen haciendo eso? Así lo interpreté yo como público. Nadie me está diciendo lo que yo tengo que decir aquí. Hay una situación muy dura entre madre e hijo, sobre todo en este momento en el que el papá de Poncho está muy malito de salud. Yo creo que han habido roces muy grandes entre ellos que han provocado toda esta situación. Sí, pero no se exponen en las redes sociales y que a Poncho no han criticado mucho, porque yo sí creo que a la mamá se le respeta. Exactamente. Esa misoginia a veces que se respira, lamentablemente a veces allá en nuestro bello país, hace que a veces los hombres se comporten de esa manera. La madre es la madre, como por sobre todas las cosas. La madre es la madre y la madre se respeta. Bueno, como la hemos estado anunciando en el programa, hoy nos vamos a conectar ahora mismo ya con Doña Rosa Rivera, quien está en su casita en California. Buenas tardes y bienvenida, Doña Rosa, una vez más aquí a la Mesa Caliente. Hola, buenas tardes a todos ustedes, a tu extenso público. Buenas tardes. Buenas tardes. A la Mesa Caliente desde aquí, desde la cocina, Doña Rosa. Qué rico, ojalá que pudiéramos estar allí para probar algunos platillos. Bueno, fíjate, Lupillo cumplió años el pasado martes. Usted le puso un mensajito en sus redes y don Pedro también le envió un mensaje en el programa que lo hizo llorar. ¿Cómo pasó usted ese día? ¿Cómo ve a su hijo hasta ahora en esta competencia? Pues ya, lo miro bien, lo miro. Ahorita todavía no he sufrido, porque ¿sabes cuándo voy a sufrir? Cuando coma poquito. Cuando no tengan para el presupuesto y tenga que comer poquito, porque siento yo, siento remordimiento. Yo estar comiendo mucho y ellos poco, ¿verdad? Pero estoy gustosa de que mi hijo esté allá. La gente me estuvo diciendo que por qué yo no le mandé un mensaje, que esto y que el otro, que no más a Juan. Y es que le digo, yo no tengo conexiones con Telemundo. Ellos no me llamaron a mí para decirme, pero si me hubieran llamado, yo le mando un saludo. Claro que sí. Oiga, Doña Rosa, usted la próxima nos llama a nosotras y nosotras ponemos todos los salvos que usted quiera. Yo creo que como mamá debe estar usted muy contenta, porque puede ver a su chiquillo ahí, 24-7.